Estar en Moscú para el mundial Jodas en yates con reggaetonero Verlo a Roger Federer en el aeropuerto de Zurich Andar en Mustangs, Ferraris Y conocerlo al Diego ¿Viene como esa sección de préstico? Cosas que no te van a pasar en tu puta vida Algo parecido Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más Yo soy Denisse, oro de la negra Y recuerden que por acá pueden ver Cómo es mi vida en Bosnia Y también cuento anécdotas sobre mi vida de azafata en Emirates Creo que les debo este video para aclararlos tantos Si me pasaron tantas cosas en 9 años Mientras trabajaba para la aerolínea ¿Por qué me quedé por tanto tiempo? Y acá va la razón Les voy a contar cosas que me pasaron Y creo que no hubiese sido tan fácil que me sucedan O tal vez no podría haber accedido a ellas Si no hubiese trabajado para la aerolínea Y si no hubiese vivido en Dubái Así que arranquemos Voy a tratar de poner la mayor cantidad de cosas Que me pasaron mientras estaba allá Quiero empezar primero que nada con las fiestas en yates Teníamos la posibilidad de alquilar un yate Para 50 o 100 personas Estoy hablando de yates gigantescos Lo bueno era que podías alquilarlos Dividías los costos entre la cantidad de invitados Traías tus bebidas Traías tus comidas Traías tu música Y terminábamos teniendo una fiesta en un yate Con video de música reguetonero Todas ahí medio en bolas Con bikini tomando Sacudiendo un poco el traste En el medio del mar Con vista al Bhujanara o al Atlantis Y creo que eso no lo voy a poder hacer En un futuro muy cercano Creo que no Dubái es una ciudad muy ostentosa Todo sobre dinero Y se ve que la plata está en la calle Y bueno, yo no era millonaria Pero estaba bueno poder hacer esas cosas También contaban con un sistema de alquiler de autos Que se manejaba a través de una aplicación Había varios Los que yo usaba eran U-Drive o E-Car Estaba bueno porque te cobraban por el minuto Que vos usabas el auto Y en la flota tenían Mustangs o Mini Coopers Autos copados No es de mi interés comprarme ese tipo de coche Pero si me pintaba un día manejarlo Podía alquilarlo por minuto y estaba bueno También hay alquileres de estos autos de alta gama Como Ferrari, Lamborghini Puedes acceder a un alquiler de esos autos por hora Y está bueno Por otro lado, y esto es más que nada para las chicas Yo diría que los últimos años que yo estaba allá Se puso de moda una especie de marketing de influencers Y era más que nada para que las chicas promocionen restaurantes o bares Vos lo que tenías que hacer era meterte en esta aplicación Llenas todo un formulario, pones tus redes sociales Y en esta aplicación te aparecían eventos En restaurantes de diferentes tipos Y con un servicio increíble Yo creo que fui a un par de ellos Te invitaban a vos y a tus amigas a que vayas a comer y beber gratarola Y lo único que tenías que hacer era subir a las redes historias promocionando el lugar Déjenme decirles que en épocas de corona y en crisis Estaba bueno porque ya no cobrábamos lo mismo y no teníamos dinerillo para salir ahí Entonces que esta gente nos invite y nos pague estaba espectacular Y bueno era una forma más también de conocer lugares que por ahí yo no hubiese ido si no me invitaba esta aplicación Otra cosa que me gustaba es que podías acceder a pases por el día a hoteles increíbles de 80.000 estrellas Por ahí pagadas por el día En el cual te dejaba tal vez usar la pileta Tenías acceso a la playa Tenías acceso al spa o al gimnasio de ese hotel También a veces incluía monto a gastar Y eso estaba genial porque era como que te ibas de vacaciones por ese día Y no tenías que pagar un precio tan alto por acceder a esos servicios que ofrecía un hotel tan lujoso Tema eventos Es una ciudad donde ponen toda la tarasca para que vengan todo tipo de eventos Ya sean musicales, de deportes Acá es donde he tenido muchas anécdotas que contar Una que rescato y es súper bizarra Fue el mundial de clubes creo que en el 2018 o 2019 Que River quedó en cuartos para jugar contra Alain Uno de los equipos de fútbol de Emiratos Árabes Así que bueno fuimos un par de argentinos a ver este partido Un alto estadio Yo me acuerdo que nos fuimos de ahí Dijimos ya nos venimos a ser socios de este equipo Y la vibra de ir a ver un equipo de fútbol El ticket costó algo de 15 o 20 dólares para estar en tercera fila frente al campo Me encantó ver la hinchada de Alain O sea de los árabes alentando Al final perdió River Nos habíamos copado tanto con la hinchada de Alain Que al salir de la cancha empezamos a cantar los cantitos Porque nos parecían como chistosos Entonces estábamos gritando ahí en el barrio Y sale un árabe de una mansión Dice que hacen ustedes argentinos alentando por nuestro equipo Uno independiente, otro de Boca Nada, que no somos hinchas de River Vengan a mi casa que los invito Y el árabe nos invitó a la casa a merendar Nos dio té árabe, café árabe, unos dulces Un flash La verdad que de la nada De estar ahí boludeando en las calles Que nos invita un árabe Empezó a llamar a sus amigos Imagínense la casa gigantesca Yo nunca había entrado a la casa de un local Estacionados ahí todos unos autazos en el garage Dubai Open Que es el campeonato de tenis Ahí lo pude conocer a Del Potro Bueno, el Diego era técnico del equipo de Alwazel Cuando yo llegué a Dubai Y era muy fácil ir a los entrenamientos del equipo Y bueno, y el Diego siempre salía así como si nada Del estadio a su auto Y re buena onda Lo fuimos a saludar Lo firmó autógrafos Se sacó fotos Eso sí Es muy p*** vida Iba a conocer al Diego Bueno, en realidad en Dubai Todos los días hay algo para hacer Si querías comer comida de Azerbaiyán A las 5 de la mañana Lo podías hacer Esa era la locura que a mí me encantaba Algo que jamás me voy a perdonar Es no haber ido a ver a los Bustery Boys Que hicieron su reunión Después de no sé cuántos años Y lo hicieron en Dubai Yo nunca fui Bueno, ahora transportemos Todas estas anécdotas Al avión O a los viajes que yo hice Obviamente La aerolínea va a ser tan prestigiosa Y al tener tantos destinos En su alcance Todos los días O todos los vuelos Era una sorpresa ver Quién iba a estar en el vuelo Y también en destinos muy raros Por ejemplo Yo tuve a Harry ¿Cómo se llama ese pelotón? Harry Cavill El que hace de Superman Lo tuve un vuelo a China Y obviamente Dijo No fotos Estaba empinando el codo A más no poder Después vuelos a Buenos Aires Lo tuve a Fantinho Ingrid Kirk Jugadores de fútbol Y los que más rescato yo Un vuelo estaba haciendo París Dubái Siempre hacemos la reunión Antes del vuelo Había un VIP Yo ese vuelo me había elegido La cocina Para no hablar con la gente Y bueno Y viene un colega Y me dice Hay un chico Que no habla inglés Creo que habla español ¿Podés ir? Casi siempre que hubiese alguien Que habla español Y no inglés Siempre ahí Querían un favorcito extra Bueno le digo Pásame La lista de pasajeros A ver si me doy cuenta De qué país es A ver si capaz Es juntano Que a veces se confunden Por argentino ¿En qué asiento está? 20 alfa A ver Ángel Di María Me voy por el otro lado Para pispiarlo A ver Y toda nerviosa Y como voy Me presento Que le digo Hola ¿Qué haces Ángelo? Hola Señor Di María ¿Cómo le va? Así que voy Hola Hola Silvio Hola ¿Cómo estás? Mi nombre es Denise Yo soy argentina Y bueno Estoy trabajando en la cocina Pero cualquier cosa que necesites Y eres súper tímido Si fuese por mí Le voy a tomar unos mates allá Pucha ¿Cómo le pido? ¿Cómo le pido una foto? Así que bueno Mi otro argentino Que estaba trabajando En primera clase Me hizo la gama Y cuando aprovechamos Cuando se fue al baño Tuki Ángel Angel Una foto dale Después en el sector Que es Río A Dubai Hay un cambio de tripulación Los pasajeros ya están sentados Entonces yo me subo ahí Toda rápido Y empiezo a ver Qué pasajeros tengo Miro para acá Y veo Hola Señor Verón Hola Señor Juan Sebastián Hola Señor Brujita Re buena onda Naomi Campbell Una gila Después eventos por el mundo Por suerte pude cambiar mis vuelos Los máximos que pude A Moscú Mientras estaba el mundial No fui a ningún partido Porque era muy jodido Conseguir entradas Y imagínense lo que costaba Pero todo lo que era la vibra En Moscú En épocas del mundial Era una pasada Lo que sí hice El vuelo A Moscú El día antes De la final Entonces nosotros llegamos Te quedas 24 horas No dormí Absolutamente nada O sea creo que dormí Tres horas Y seguí Horario de verano En Moscú Empezó a salir el sol A las 3-4 de la mañana Una locura Y al otro día Nos vino a buscar el transporte Para ir al aeropuerto Para volver a Dubai Justo cuando Terminó El segundo tiempo De la final Bueno Ganó Francia Y el colectivito Que nos llevaba Al aeropuerto Pasaba por el estadio Pensaba que se veían Los fuegos artificiales Se escuchaba el quilombo Estuvo genial Bueno Después la Fórmula 1 En Singapur Ahí también pude haber The Killers La pista de la carrera Estaba sobre La calle De nuestro hotel No dormí un pita Porque se escuchaban Los autos Que no paraban De pasar Imagínense El ruido Que hacían Pero nada Una fiesta En la calle Estuvo buenísimo Otra cosa que rescato También los conciertos Lo pude ver A ver pintos En Madrid En el Teatro Barceló Así Yo ahí Y bueno Volviendo al tema Fútbol También Muchos partidos De fútbol Pude ir al Camp Nou A ver a Messi Hacer un gol De travesaño Antes del día De mi cumpleaños Tengo que empezar A escribir un libro Me parece Bueno Después conocer gente Grossa Y tener conversaciones Que decir Wow Creo que nunca Podría haber conocido Una persona Que está haciendo El trabajo De esta persona Todo lo que es Militar Funcionarios Políticos Embajadores Cosas A veces turbias Recuerden que el 380 Tiene un bar Arriba Lo que es La clase ejecutiva Entonces cuando tenías Como guardia del bar De que tenías que quedar ahí A veces te tocaba Un mamerto Que estaba ebrio Y no paraba De hablar de estupideces Y a veces te tocaba Gente interesante Y pasaba el vuelo así Porque te quedabas Hablando de cosas Re flasheras Estaba bueno Porque hacés contactos Que nunca sabes Cuanto te van a servir Y bueno Espero que les haya gustado Este video Me quedaron Pero 80.000 cosas Para contarles Pero quería contarles De una forma resumida Cual era esa nafta Que a mi me provocaba Querer quedarme Años y años más Y porque era tan difícil Renunciar por mi cuenta Por eso siempre digo Menos mal que me echaron Por el corona Porque ese estilo de vida Esa adrenalina Eso de no saber Que es lo que va a pasar En cada vuelo O que es lo que va a pasar Cada día de mi vida Porque cuando no estaba En un vuelo Yendo a un lugar raro Me quedaba en Dubai Y Dubai Es una ciudad Tan interesante Que si querías tener Un día diferente Al anterior Lo podías hacer Y creo que eso Es de las cosas lindas Que yo rescato En mi estadía Como azafata Bueno chicos Recuerden que me pueden Seguir en las redes En lo de La Negra Suscríbanse Déjenme un comentario Díganme si les gustó Si quieres saber Alguna otra cosita Que a mí me encanta Contarles todo Nos vemos la próxima Me quedé sin agua